... 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 por vida en la izquierda contad los secretos ahora, ahora contad los secretos, que no graba nadie es que eso tiene voz hombre, se me faltaba que no tuviera micro puede elegir cualquier cosa que se va a grabar el día 28 vamos a votar a que vas a votar veo tu pinta de voz veo tu pinta de voz cada vez me sorprende gente que dice yo voy a votar a voz, yo no es posible estoy dudando es de los que dudan entre vos y de qué yo siempre he dicho que esta es la nuestra si, como todos los años y va a ser otra vez la del Pepe yo conozco una persona que va a votar a la Vox, te la voy a mostrar es que yo creo como tonto ya ella, mire, una votar a la Vox esta persona va a votar a la Vox conozco mucho vos mismo vos mismo ¿quién quiere cerveza? esa pinta que tiene, eres muy elegante y guapo veo que a Podemos no va a votar nadie este territorio es prohibido luego votarán todos a Podemos luego votarán todos a Podemos pero nadie lo dijo hay una mierda de encuestas esto la pienso publicar esto es la pre-encuesta todo el día es la que nos vemos Vargas